¡Gracias! ¡Gracias! Y es el nivel residencial. Si no hay un nivel que sea, el nivel que sea, el nivel residencial. Antes que se parque la 4ª, ya que todos los que se ponen en el interior, se ponen a la gente en el Estado. ¡Quieres que no hay un poco así! ¡Quieres que no hay un poco más que no hay un poco más increíble! ¡Puede que no hay problema! ¡En serio, hay suces con el higiene! Abonnez-vous a Pifo Télévisions, vous informez sur votre devoir. La France, le Président de la République, aurait refusé de recevoir l'ambassadeur de la France ici à Kinshasa. Il y a des marches qui sont en Congrès de la France dans la RDC parce qu'il y a des amis, des partenaires directs à Macron, des amis de la France, des amis de la France, des amis de la France. Alors que Macron a fait un discours de la francophonie pour condamner le discours de la N. Il y a N contre le Rwanda. Donc, il l'accuse pour lui, notre président, Félix Ekechulombo, a fait un message de la N contre le Rwanda. alo que bisobos te mette ali, mesej ya denonciación o puede acudir que sana Rwanda a ti que a o la cosa a tu ali e si kamoko men Macro a benga yengo discurso ya en, allez-y comprendre e kán, ton mona kéronan, kabila kéli belgique kabila zaikana belgique, ta zaikipé na france koutena kina Macro en Katimini lilo ton moni en public, e en piané a koumance ke mabounda encore envoyé par kabila pour aller racontrer Macro bakéi kosoulali n'kueschen mark on doit suivre ce dossier de près nous demandons au service de bien vouloir suivre tout ça de près, parce que y'a un angu sur roche elokomokokol kanasé na sena sena senakati wa na, félicitations na ancien president Makisal y a Sénégal autrefois il était contre le Congo Cuando se presentó la norma senegales Men cuando se va a un ngày que se llente En un de las normas tw Dulantes Cuando se nació como pi cucumbers Cuando el director del ETA F Choose Cholomba A claquer la puerta Debido a participle en la últimatwo de la francop Wesley En la Franca Lleva a colocado la TLD que se llame la puerta del barrio, que se llame el avión, que se llame el Sénégal. Es para decir que no, el presidente dice que hay que irse a todo, que se conviene que mi colega del presidente, que nosotros vamos a decir que nosotros vamos a decir que es un hypocrite, porque la france que no vive que la taxa y la construcción en Afrique, que se llame la construcción en Afrique, que se llame la construcción en Afrique, que se llame la carburante, que se llame la cocina, que se llame nuestro deseo, que se llame la propuesta, que se llame la construcción de Afrique. Losujerosizza amo ellos a mejor, que fuP , contenidos congoluires, que meeting en vagina, que a zonas esos cambios que quieren estudiantes congolube o filima возможно. Pero yo digo que es una locura, aquí recientementeutan los juicios de los públicos en Afrique, que 有an una obra como Can internos, ¿Cómo se aplica el Congolero? ¿Cómo se aplica la ley de Mayot? ¿Cómo se aplica la ley de Mayot? ¿Cómo se aplica la ley de Mayot? 就 eso lo que MMA porque los congolinos han sabido dejaban y alguna vez más queстран. Se Control de Cachiro en México Você vive solo congolinos Ahi, o sea congolito oza va a estar allí entonces le nosgewir这么 roto Eh ! Parce que si yo chefe n'a quellapa darle el Congolino kruki por ser como un refugio rwanda 않고 En este caso, en Londres, en Anglieta, en Rwanda, cuando los mexicanos están en Rwanda, ¿por qué están en Rwanda? Desde que en Francia, hay un congolais con una situación irregular, porque en Mayot, hay un refugio de Rwanda. Los congolaises son refugio de Rwanda. Y el compromiso de Rwanda contra el Rwanda, El poder en paz debe de imposar y refusar catégoricamente esta demanda. La marcha es muy lourda, cuando los mexicanos están en Rwanda. Si hay un congolais en Mayot, hay un TikTok, hay un video, todos los mexicanos están en Rwanda. 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 Porque todos no se han oficinado a los Congolos que no se han dejo en la presidencia. No se han dejo. No podemos continuar a cada vez que se reunirnos, se reunirnos, se reunirnos, se reunirnos sin habernos en el futuro. Si tu te relajones, no te preocupes. Si tu te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Porque en el voluntario hay más de 2000 hombres. Hay más de la presidencia que lo tienen. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te preocupes con la vida. No te preocupes con la vida. No te preocupes con la vida. No te preocupes. ¿Tú te preocupes? … ministriera y a Affaires foncières uapiepa y Madame la Ministra del Tamp Ministrera de Affaires foncières Madame Akacia Bandubo Lambongo a efectuwa ki mo banguena desante surprise Oyo ata a tambo la ki loko la ministra loko la mama en el mismo tiempo, para que no crezca, en la condición de el gobierno 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 de La situación de la humanidad ¿Qué es el Consejo de Ministro? en actos con un chasa y vamos a todos en la cima. La dernière des choses, c'est que le grand maquete, c'est pas moi en tant que le ministre de l'affaire social qui donne le grand maqueteur. La première des choses, c'est aussi une autre question qu'il faudrait gérer. On se fera dans une salle de classe, on va gérer des questions liées à un autre ministère, à une autre compétence. C'est bon, l'affectation c'est très bien, mais au-delà de l'affectation, il y a la... Après Oana l'infatigable, maintenant la ministre des Affaires foncières, madame Akacia Bandoubola, accueillis la limite, cette fois-ci, la limite résidentielle. Pour nous, il y a la limite résidentielle, juste dans le petit boulevard, avant qu'on m'a parqué, il y a la quatrième heure. Dans quelle condition, dans quelle condition le bureau est allé, dans quelle mesure il y a la solution, et puis chaque passage, il y a la quatrième heure. Il y a la quatrième heure. Et puis, l' Look, nous avons mis dans lapoint sur les chineurs Loab since Par 합니다. BER, savez-vous savoir ce... Nous avons mis dans une Lustre qui est un enfant m'a yardımus lors d'une une ang Konfer, dans tout ce qu'il y a, les chefs d'un bureau comme nous mettent dans cette replaceance pour dire qu'on lui donne un engagement dans l'Etat tout en soi, pour qu'on soit dans ses Pacificiques, malheureusement qu'il nous faut tout en soi eturger. Nous nous don etcetera. Hay un problema de la iglesia. Hay un funcionario en el Estado. En el 4º ministro, hay una afuera financiera. ¿Qué es la primera piera? Si usted quiere decir, hay una afuera financiera. Si usted quiere decir, no hay una afuera financiera. Ya malam Abisalina Tia Premier Pierre Batonga Apeu yonga bandi badi santa Kota la tala A wanape a yoki bango A sorizna bango A lorme wane ene 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 De kasa fubwe Kena kadasra ya kasa fubwe Aki koyoka Kuna babiwa dake su Kuna sue dake skandal Babiwa leote sengali saabongo te Ba komen atana mirite Kuna babiwa leote 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 Longonia Namama akasi Abandubola Minusra d'etat Minusra ya affaires foncières Ola de la souci A mona Sektor na ye e merge Sektor na ye e se développe Sektor na ye e encore Makasi kolika Dengizalaki kala Paske po se tere wana et tomu Mme ya makasi E sengali Mme ya makasi Mme ya makasi Kuna babiwa leote Kuna babiwa leote Kuna babiwa leote Kuna babiwa leote Seduke mobe leote Kuna kuna koso Voo deve Travaje porque aquí el gobierno es un grupo de agresión rwanda los que se movilizan los que están en la defensa el gobierno ya 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 En este momento, vamos a ver la ministra, la señora Kassia Bandobo Lambongo, que nos han preguntado, nos han preguntado, que nos han preguntado por el que nos han preguntado. Todo lo que nos han preguntado, nos han preguntado. y a la disponibilidad de circunstancias financieras, y hay que trabajar. Entonces, son preguntas que no pueden responder de manera así fácil, son las preguntas para las que podríamos estudiar el fondo de la cuestión y ver en qué medida de la cuestión y ver en qué decirlo, que no pueden responder las preguntas y ver en qué decirlo, que no pueden responder las preguntas y ver en qué decirlo. Así que no es de esta manera que no deben tener temas de historia. Primero, por hacerse su interna y el resto. ¿Cuál es la palabra, señora ministra? Hagashi Abadudbo digamista, los infatigables, quizás cada vez se Hund vida, tus g embarrassas Djib爆ó, debajo comer y Señor. Mas hay detrás que estarb Karl Sabatudbo digamista, en un mes de alguna etapa. Es decir,estab不好. Hago una. S ВоHA que tumble a fait lasting. Gusto tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!